Dame las gafas que no los veo, dame las chartas, las barreteo, dame las gafas que no los veo, dame unas pistas que hago boxeo, dame monetas para el recreo, dame los míos, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Dame dinero, 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 dame dinero. La culata vibra en el pecho, yo ve las pagas caen del techo, si se pasa en ese coquecho, yo fui real, me repartan los hechos, me fui sin dinero, dije que me muero si yo no me pego, volví como Chile, escondida a pila de queso casero, casi nada nuevo, lo mismo de siempre, el porro no huevo, no perda en la cama, tengo a tu diablo haciendo vuelta carnero. Flip, 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 flip me, como Britney Money, no living, que es ropa, dinero, un sweeping Call me, baby, más plata, no limit Flip, 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 jumping, como Britney Más plata, más tiempo, más de eso que quiero gastar Si estos cuerpos no van a vivir una vida más Ahora que podemos hacerlo y vernos volar Metámonos al cien por ciento en nuestro soñar Veo tu cara y veo mi cara y por más plata que me puedan dar Hay manera que me vean andar sin lo que seca me hizo llegar Si no te está por en mi paladar, que recuerda cuánto quiero sonar Y con menos no se va a conformar, dame mi dinero ahora Volando alto, ya no hay vértigo en la sangre Tengo miedo desde el suelo olvidarme Sé que me fui del planeta con la condición De volver con una cura, con la salvación Y no tengo tiempo para arrepentirme, ya es tarde Flip, 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 flip me, como Britney Money, no living, que es ropa, dinero, un sweeping Call me, hippie, más plata, no limit Flip, 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 jump me, como Britney Dame las gafas que no lo veo, dame la hallada y la barreceo Dame las gafas que no lo veo, dame una pista que hago boxeo Dame monedas para el recreo, dame lo mío, dame dinero Dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero